Alan Estrada, quien es uno de los youtubers más reconocidos y queridos de habla hispana por su canal de viajes Alan por el Mundo, ha hecho una pausa en la edición de sus videos desde el 11 de marzo, ya que todos los lunes y miércoles subía un nuevo capítulo de sus aventuras. Hace unos días te contamos que a Thalía le salió lo María la del barrio, luego de que corrió un cantautor de un estudio de grabación por llegar con arrogancia y una energía muy pesada. Aunque en ese momento la cantante no dio el nombre, una periodista confesó que se trata nada más y nada menos que de Joss Favell. Nuevamente, a Thalás Sarmiento dio de qué hablar, pero esta vez no fue por la relación que lleva con su marido o con sus excompañeros de Ventaneando, sino por su atuendo. La conductora utilizó unos botines de un reconocido diseñador que causaron polémica en redes sociales, pues los internautas aseguraron que solo se le ven bien a las jovencitas. La bioserie de Silvia Pinal causó gran revuelo entre los televidentes, pues en ella se narró todo lo que vivió, triunfos, fracasos, cómo se consolidó en el medio, sus matrimonios y el maltrato que sufrió. Un episodio muy particular recordó el momento en el que la actriz posó desnuda para una revista española y por el que casi pierde su trabajo en Televisa. Estas fueron las irresistibles de TV Notas.